Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos como Pablo Señor, Señor, ¿cómo es posible este dolor, esta pena, esta angustia? Ya no puedo más tanto que te lo pido y pido y pido El Señor lo mejor te dice como Pablo Te basta mi gracia como veamos allá No necesitas buscar nada para salir adelante Con mi gracia solo basta Siempre y cuando lo creamos Así que por ahí entregarle al Señor Ese dolor, esa angustia Todo eso que tengo que me impide ser feliz Y el Señor me tiene ahí Si lo tiene y lo permite Es porque es lo necesario para mí Y que Él igual me saca adelante Y me saca adelante con su palabra Y con su Espíritu Santo que me ilumina Y hoy día en 2 Corintios 13, 11 Hermanos, estén alegres Trabajen para ser santos Anímense Tengan un mismo sentir y vivan en paz Palabra de Dios Estén alegres Trabajen Anímense ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Andamos malhumorados Y al que le va bien Aquí lo tiramos para abajo Y andamos pelando Andamos todos No, tú piensas así Yo pienso así Entonces tú para allá Yo para acá Y así está este mundo hermanito Así está este mundo Pero si siguiéramos la palabra del Señor Estén alegres Trabajen para ser santos Sí hermanos, santos Hoy el Señor nos quiere todos los días santos ¿Y qué hay que hacer para ser santos? Hoy Encaustrarse Pegarse Herirse No hermanito Para ser santos Hoy ¿Qué te pide el Señor? Ahí Donde tú estás A la edad que tienes En el estado en que estás Te pide que hagas Solo su voluntad Y todo para la gloria de Dios Es nada más que hacer lo que te corresponde hacer Niño Estudiar Estoy en el recreo Juego Soy un padre Tengo que tener las responsabilidades Soy un empleado Tengo que trabajar lo mejor que pueda Lo que tú tengas que hacer En el día Cocinar La Al plato Barrer Si estoy en cama Estoy enfermo Ahí en el lecho enfermo Es hacer la voluntad de Dios Hacer lo que tengo que hacer Lo mejor posible Lo mejor posible No porque me ven o no me ven Voy a trabajar bien o voy a trabajar mal Que porque estoy apurado con las cosas a medias No Tengo que hacer lo que tengo que hacer Lo mejor Y soy santo Fácil Pero posible Y si el Señor te lo pide Ya te dio todo lo que tú necesitas Para ser santo Así que Digámosle al Señor Ayúdanos Señor Para que podamos tener Una vida en paz Y hoy día ser santo Como tú me lo pidas Tanta gente solo llora Y que tampoco se implora En el día que han perdido De verdad un ser querido Pero nunca se lamentan Si es a Cristo que lo ausentan Clámote a ti Señor Implorando tu perdón Que tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo Señor No me dejes Por favor Se parece a esas ruinas Que hoy están abandonadas Se terminó el calor Porque ya no está el Señor Es terrible ese dolor Que siente nuestro Creador Clámote a ti Señor Implorando de tu amor Que tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo Señor No me dejes Que tristeza tan grande Ya no escucho tu voz Ya no escucho tus pasos Mi corazón te ha perdido Te amo Señor No me dejes Por favor 1 2 1 2 2 3 2 3 6 Gracias por ver el video.